Hace unos días atrás, un amigo de Facebook me escribió y me dijo Javier, tienes que probar mi café, porque vi un video donde yo estaba tomando café y yo, a mí el café me encanta, o sea, yo bebo café negro, por ley me bebo 4 o 5 pocillos de café negro al día y me dijo, tienes que probar mi café, y yo le dije, fantástico, envíamelo y mira, me lo envió, dice aquí Jaime Pérez, mira, de adjunta Bueno, ¿sabes qué? Todavía no he abierto el paquete, pero yo me imagino que es eso lo que está aquí Así que voy a abrir mi primer paquete a ver qué café es el que él me envió, ¿ok? Mire, si usted tiene un producto y quiere que yo lo vea o lo pruebe, me lo puede enviar, me escribe a las redes sociales y en las redes sociales yo le doy mi dirección Espérate, tengo una nota, tengo una nota, aquí, vamos a ver, dice Saludos mi pana, mi pana Javier de Jesús, saludos hermano Dice, espero que te encuentres bien y que este café es 100% puertorriqueño y procesado prácticamente a mano en su totalidad Oh, te dé el bus que necesitas para arrancar bien el día El café lo pueden conseguir directamente conmigo Ah, pues yo voy a poner aquí en la descripción el nombre tuyo para que la gente se pueda comunicar Dice, me tiro misiones por toda la isla y de una vez como de puestos locales para seguir apoyando lo nuestro Ah, que come, que come en los puestos locales, o sea, van los negocios locales Dice, café de puta madre ¿Cómo? Café de puta madre Junta para todo el planeta Sabara Bariviri Oye, lo escribió bien, gracias, bendiciones Ok, eh, mira, tiene una nota, dice que entren a la página oficial del café de puta madre Ok, en Facebook Y le den like Así que entren a la página café de puta madre en Facebook y le dan like Jaime, Jaime L. Pérez Figueroa Así aparece en Facebook Jaime, Jaime, gracias Vamos a ver el café Ah, María, el olor que hay aquí adentro está brutal Mira para allá, que cosa espectacular Miren, miren esto, miren esto, miren esto Café de puta madre Tostado, castaño, oscuro Y mira, aquí uno Aquí uno aprieta y puede oler el café Pero nada Vamos a dejar de estar enseñando la bolsa de café Y vamos a preparar el café Lo primero que voy a hacer es abrir la bolsa de café Café de puta madre Ahora no vengan a bañar el video Porque estoy diciendo café de puta madre O sea, ese es el nombre del café Abrimos la bolsa Ave María De verdad que Que olor espectacular Mi cafeterita Que mi cafetera es una cafetera De café expreso Sacamos la medida que yo utilizo Más o menos La echamos aquí Oye, yo te voy a decir una cosa A mí me gusta el café Bien, bien, este Puro O sea, que yo usualmente Le he hecho café O sea, borra de café Como para dos Este Pocillos Ok, lo que pasa es que hago un pocillo nada más Pero tú sabes que queda bien puro Mira Aquí Presionamos Y ahí Ahí es que está Bueno Vamos a la cafetera Bien Esta es mi cafetera Es de café expreso Pero mire La marca es Capreso Y sabes que Se le rompió el botoncito ese de ahí Por lo tanto Yo tengo que resolver Ya ustedes verán como voy a resolver Lo primero es poner esto aquí Y prender la máquina Ok Ok La manera de resolver eso aquí Mira ¿Ustedes ven qué es esto? Esto es una copa Una copa De esas herramientas Hay que inventárselas Porque imagínate tú Si por ese pistoquito que está ahí Yo tengo que comprar una cafetera nueva Que esta cafetera Me costó casi 200 dólares No hombre, no Le metemos Usted sabe cómo somos nosotros Le metemos una cosita ahí PAP Y le damos una vuelta Ahora no me pongan Escribirle en los comentarios Que yo soy un maceta Por favor Ya la luz cambió a azul ¿Lo ves? Ya la luz cambió a azul O sea que llegó el momento De preparar el café Como yo tengo que coger ahora Y utilizar El cuchillito Con esto que está aquí Para que salga el cafecito A ver María Mira para allá Ya Oye De entrada El color se ve bien Esto huele rico Vamos a ver Ok Como ven Esto es ingeniería puertorriqueña Oye la máquina Oye la máquina Sale el vapor Sale el vapor Ve María Que cosa rica Bueno Ya mi tacita de café está lista Ya lo que tengo que hacer es Venir hasta acá Llegó el momento Llegó el momento De probar el café Así que Vamos a Dios quiera que este café Este bueno Vamos a ver Salud Hay una sola manera De describir este café Y yo creo que Está descrito En el nombre del café Café de puta madre Esto está En la madre Wow O sea que a mí me gusta El café fuerte Y este café está espectacular El olor Bueno Esto está brutal Así que Yo los voy a dejar Salud Si usted se está tomando Un cafecito como yo Y si no Pues se lo va a ir a tomar Salud con su café Si usted quiere que yo le haga Algún video De sus productos Pues es sencillo Mira las redes sociales Mías aparecen aquí mismo En este video de YouTube Usted me escribe Al inbox De las redes sociales Yo le envío la dirección A donde me enviar el producto Y yo hago el unboxing Y lo pruebo A ver si es bueno Si el producto No es bueno Gente Yo no le voy a hacer Una crítica Para nada Yo no voy a subir el video Porque usted sabe una cosa Que si me envía Un producto que es malo Y yo hago un video Diciendo que es bueno Entonces mi credibilidad Se va al piso Pero le digo una cosa Este café Es de madre De puta madre Gente Salud ¡Gracias!